Ahí ya estamos. Bueno Mario, aquí estamos en el Teatro General San Martín. Estamos aquí con Mario Larcón, nuevamente aquí en la expiación. Bienvenido Mario. Muchas gracias por hacerme otro reportaje. Bueno, la verdad que en esta segunda oportunidad, la primera, hemos conversado, haciendo un repaso un poco de los trabajos que nos parecían más brillantes, como Entre Caníbales, bueno, también... Hemos conversado de los sónicos también. Me encantaba hacer eso, todos viejos, respiro. Nos ha regalado, bueno, esa escena memorable de El secreto de sus ojos también. Ah, sí. Fue una charla muy bonita. Conversamos de un minuet también. De un minuet también especial, de esta obra de teatro que dirigía Arturo Bonin. Le mandamos un saludo también, Arturo. Y en esta oportunidad estamos con esta obra que se llama La reunificación de las dos Coreas, que es un texto de Joel Pomerat, que es un francés, con dirección de la célebre directora teatral Elena Trittet. Así que, bueno, es una obra que está de miércoles a domingos a las 20 y 30, ¿no? 20 y 30, y nos quedan dos semanitas. La próxima terminamos, el 2 de septiembre, digamos, la última función. Y bien, todo bien. Gracias a Dios se agotan las localidades. Y bien, es una salita pequeña, pero bueno, gratificante. Sí, es verdad. Lo que ocurre, bueno, con esta obra en su sinopsis, ¿no? Es que cuenta con 18 escenas que muestran el amor en todas sus aristas, ¿no? Vemos, por ejemplo, en cuanto a la pareja, cuando el amor duele, cuando el amor siente el vacío, cuando el amor se llena de mentiras. Exacto. Vemos, bueno, relaciones tóxicas, vemos el amor entre amigos, el amor entre un padre y un hijo, el amor de, bueno, de... De diferentes variables. Claro, a un médico. Y además los desencuentros, a veces por temas absurdos, por pequeñeces, ¿no? Los desencuentros que se producen en las parejas, ya sea una pareja matrimonio, ya sea una pareja de amigos, los desencuentros absurdos del ser humano. La verdad que la obra es muy dinámica, es muy divertida. Todos los temas, si bien tiene sus momentos sensibles y dramáticos, es en general muy dinámica, muy divertida. El público queda como fascinado al terminar la obra, porque tiene esa... Se va con el corazón lleno de sensaciones, de momentos. Y también es la síntesis que tiene las escenas, porque son varias escenitas, podríamos decir, ¿no? Sí. Y cortitas. Y tiene un poder... Esto es mérito del actor, obviamente, en la síntesis. Uno pasa todo en un ratito nomás. Y uno entiende bien de qué se trata, cómo son ese tipo de relación. Era más larga la obra, pero... Ah, ¿sí? Pero se eligieron las mejores porque, a juicio de la directora Elena Tritec, y creo que tiene con toda la razón la racionalidad, no daba, no tenemos en este momento un público en la Argentina como para ver, salvo excepciones a la regla, espectáculos de más de dos horas. Sí, eso charlamos un poco con Roberto Carnaghi, que decía esto también, de que los espectáculos, si bien en el San Martín resisten un poco más el horario... ...de público que tiene, pero... Igual, es verdad. ...no estamos acostumbrados, digamos, a estar más de dos horas en una sala teatral. ¿Y qué es lo que tiene esta pieza que la hace tan única y tan especial para que la gente se quede como fascinada cuando termina? Lo original, el tratamiento de las relaciones humanas en todas sus vertientes, y en la síntesis, con que vos fijate que a veces cada escena, si vos agarrás el libreto es una hojita y media, alguna, por ejemplo, ¿no es cierto? Esto es mérito del autor. Y todo concreto, todo es muy concreto, no hay nada que uno pueda suponer, no hay metáforas, es todo bien concreto, todas las relaciones, las cosas que se dicen, y el público se siente identificado. Algunos con algunas escenas, otros con otras escenas, fíjate que hay una escena, justo ahora que ya pasó el tema del aborto, por ejemplo, tan actual, y hay una escena que trata el tema. Uno puede entender las varias aristas que tiene el mismo problema, las distintas visiones que tiene un problema. Uno puede tomar partido por uno o por otro, pero quiero decir que no es fácil. No es fácil, ¿no? Nunca es que se diga, porque no es fácil. Fíjate que yo, por ejemplo, en el tema del aborto no tenía una opinión definida, y he escuchado ambas vertientes de la opinión, no se replantean muchas cosas, uno mismo. Fíjate vos, un tema que yo nunca había pensado. No lo había pensado. La obra es muy interesante, el mensaje que deja también. Por supuesto, por supuesto. En esa escena, sobre todo. Fíjate que hay una escena de amistad, esta pareja gay, y por las nimiedades que discuten. Por el olor de la basura del otro, recuerdan con... Las nimiedades que discuten, que terminan en forma violenta por una estupidez. Pero bueno, los seres humanos tenemos esos absurdos, esa parte de estupidez. Tenemos esa escena de amistad. Eso es lo lindo de esta obra. Bueno, muchos de los personajes en cada una de estas historias, ¿no? Están también atravesados, algunos, por la soledad, pero también están atravesados por el humor, también, ¿no? Y en cada historia también hay una necesidad que se transmite, esa necesidad de un encuentro, de decir, de hablar con el otro. Y creo que también lo que hace el texto es que a través de las palabras y este absurdo que también comentabas, nos hace reflexionar a nosotros mismos. Que uno salga pensando con todo eso que ustedes van diciendo. Claro, porque yo creo que no todos, pero el público, algunos, se identificarán o verán un problema que han tenido, porque son todos seres identificables, además, son personajes de la vida común, clase media pura, digamos, ¿no? Y a mí lo que me llama, suponete, el tema, hablo de los que trabajo yo porque son los que más he transitado, el tema de este hombre que tiene a su mujer internada con Alzheimer, y va todos los días, y todos los días ese ritual, que es una enfermedad terrible, yo la conocí de cerca por los parientes, y realmente es una enfermedad que te denigra. Terrible. Y habla de nosotros porque es gente común. Toda gente común, como nosotros. Eso es lo lindo, ¿no? Se identifica en su vida. Sí, sí, se identifica porque estas historias hablan de nosotros mismos, ¿no? Hablan de la amistad, como decíamos, hablan de los encuentros, pero también... Habla también en tono humorístico de infidelidades, ¿no? Sí, sí, sí. También habla, bueno, del desamor, de la envidia, y en la escena particularmente que interpretabas vos con tu esposa, que tiene Alzheimer, además de haber un encuentro ahí, y yo también veía un desencuentro entre ellos mismos, ¿no? Porque... Porque es... Ya no hay solución. Claro. No hay solución. Porque es una enfermedad que no tiene pora y que avance. Sí. Lo que hace en la medicación que se da hoy en día es simplemente que avance más lentamente. Pero avanzar, avanza. Y el hombre, el sano, el esposo que está sano, va viendo eso. Y a veces se enoja porque no sabe por lo que se va a decir por él. Imagínate que le pregunto a todos los días con él, pero a veces se enoja. Pero no, porque es como quien dice, te saca, ¿no? Algo que ves que no tiene solución. Sí. Y otra de las cosas que también prevalecen en algunas de las historias es esta falta del diálogo, ¿no? Y a los seres humanos nos cuesta dialogar. Nos cuesta mucho. Porque siempre tenemos la... Partimos de la base que yo tengo. Yo tengo razón. Yo siempre digo, trato de ponerlo en práctica. Yo puedo tener una opinión sobre algo, pero si hay una opinión distinta, no la defenestro, la escucho. Porque a lo mejor el otro tiene algo que yo no vi. Porque la vida cotidiana es un tema trivial y a mí me ha pasado. Porque yo tengo una idea fíjula. No, 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 no es así. ¿Cómo que no es así? ¿Por qué? ¿Por qué? Y me ha dado una visión que yo no la había dado. Tenés razón. Pero la omnipotencia, todas esas cosas, hacen que uno desfenestre al que opina diferente de uno. Y a veces son un problema que escuchar al otro. También puede decir barbaridades. Ojo. Pero por ahí, el otro vio cosas que uno no vio. Y nos cuesta mucho escuchar. Nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho. Sí, en eso me hacía pensar mucho la obra cuando terminó en estas cosas. En este poco respeto que tenemos todos los días. En la vida cotidiana. En la vida cotidiana. Ahí ya en el poco respeto influyen otras cosas, ¿no? O sea, la política no como política. No como política. Pero cuando la gente tiene problemas, suponete, económicos, a veces descarga sin darse cuenta, inconscientemente en temas triviales. Yo paso al semáforo. Es verdad. ¿Entendés? Es un paso. Interesante eso, ¿eh? Es verdad. Y además, porque el peatón, el de a pie, una pequeña descarga necesita. Está mal. No estoy justificando eso. Pero sí que el tipo ve el diario, va a trabajar, no le alcanza a dar plata, no aumenta esto. Ve la televisión. No fueron, no fueron, no fueron. Era todo eso. Entonces, cuando uno le escapa, tiene que tenerlo. Y se escapa en estas pavadas, ¿no? O de pelearse, o de pelearse por pavadas. Porque necesita una de estas. Qué buena parte cómo lo transportaste, Mario, a por ahí lo que está pasándonos ahora, hoy en especial. Entonces está bueno eso. Claro. ¿Verdad? Esto pasa en otro lado de otra manera. Tampoco, por eso, a veces dicen, bueno, pero cuando hay una discusión, una charla de café, y alguien viene y dice, bueno, pero vos no sabés nada de economía. No tengo por qué saber de economía. Yo tengo que saber de lo que me pasa a mí. No todos tenemos que ser doctores de ciencias económicas y comprender la balanza del PBI. No, no. Yo soy un ciudadano que trabaja y entonces ve los problemas que uno tiene y tiene protesta y con razón. No tengo la obligación de que me dé un erudito doctor en ciencia económica la explicación. Que seguramente por ahí debe ser cierto. Pero hoy tiene que decir que soy un ciudadano volante. Y que explota, claro. No hay verdad. Hoy hablamos, uno me hablaba de la balanza externa. Dijo, mira, no me hablé de eso. No. Porque no sé. Yo soy un hablante. No me hablé de eso. Porque seguramente a lo mejor tenés razón. Pero yo no soy, no estoy en la política. No soy un dirigente político. Soy un ciudadano a pie con millones. Sí, ocurre. Bueno, entre los personajes que tocan esta obra, estos personajes que viven el amor de diferentes maneras, te toca ser de un seductor, un muchacho que cree que lo puede todo con la mujer que lo quiere, cree que la puede tener para siempre, ¿no? Con esos ex amores. Te toca ser de amigo. Esta amistad que por una pavada explota. También te toca ser de este personaje que creo que es el amor más dramático, que es obviamente el de este amor con Alzheimer, que debe ser... Memoria. Memoria, que debe ser muy complicado. Bueno, que dice, por ejemplo, hay días que tus preguntas me duelen mucho, me angustian mucho. Me angustian porque no hay cura, no hay solución. Hay grabamiento incluso. Entonces, dice, y va todos los días. Y va todos los días, religiosamente, sabiendo que no hay solución. Esperándose un momento mágico, ¿no? En que las miradas se conecten por ahí. Sí, y viste como dice esto. Vos viste que siempre uno cuando tiene un ser querido, que sabe que no tiene solución, aunque sea un cero, 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 no más, uno tiene una pequeña esperanza, siempre. Siempre. Porque nos pasa eso, sabiendo que no, racionalmente que no. Los de alrededor, los que no están conectados, ven el problema. Pero uno tiene siempre una pequeña esperanza. ¿Qué te ocurre, por ejemplo, al situarte en cada una de estas situaciones? No teniendo un personaje por ahí muy cómico con el sketch de los dos amigos, teniendo, bueno, con el del seductor también, y depende de un personaje muy dramático. ¿Qué te ocurren estas variaciones que ocurren dentro de la misma obra, no? Lo lindo de esto, como desafío para el actor, es la gimnasia. La gimnasia es hacer diferentes personajes. Eso, desde un punto de vista profesional, es lindo. Para el actor es lindo, es atractivo. Y después hay algunos que te hacen reflexionar, si te darte cuenta. Como Tomás, yo tuve un tío, pero yo soy rosarino, pero vine hace muchos años. Yo tuve un tío que era muy vital, muy vital, papá de mis primos, obviamente. Y entonces un día me llamaron que estaba mal. Y yo fui a verlo. Y entonces vi el Alzheimer de una persona que yo no convivía con él. A distancia no convivía, ¿no? Y es una imagen muy fea, porque ya no hay retorno. Y entonces uno no sabe qué hacer. Y se pelea con uno mismo. Quiere hacer bien. Mi prima me decía, viste, viste que está bien, porque no me conocía. Por ejemplo, a alguien no vino, me conoció. Mi prima le pudo decir, papá, mirá, mirá quién vino. Y le pudo explicar. Por eso me gusta más de todos los ejes, me gustan todos, pero este me gusta más. Te toca profundo. Quizás porque la evito, aunque sea de refinón, la enfermedad, y la de los gays es muy linda. Esa es la de los gays, me gusta mucho. La concepción, ¿no? Es que no solamente a que sea una pareja gay. Son muy refinados. Claro, muy refinados. Pero no es solamente la gay. Viste que hay seres humanos, por ahí, cuando los conocen, que te niegan todo. Viste a alguien que te niega todo, o te subestima todo, o te da valor a lo que tienen. O siempre él hizo algo mejor que vos. Hay personajes así. Sí, sí, sí. En el momento te sacan. Te sacan, te rebelan. Y vos seguís en tu tono igual. Vos seguís en tu tono, en tus razones. Sí, sí. Es incorregible. Y qué otros personajes, qué otros sketch, qué otras escenas te han llamado la atención, teniendo en cuenta que hay, por ejemplo, de un cura con una prostituta, que hay un médico con la hija de su paciente. Bueno, el cura de la prostituta, la verdad, objetivamente hablando, es muy interesante. Uno no puede, hay cosas que no se pueden ver. Yo, el tema de la pedofilia, yo tengo 73 años, en Rosario yo vivía cerca de una iglesia que era San Francisco Solano. Y ya se hablaba entre los hombres. Un compañero de colegio que iba ahí a jugar al fútbol, cuando haces catecismo, los curas te daban catecismo y te daban la pelota para el cuarto. Y ya me hablaba de estas cosas. O sea que no es un tema nuevo, el tema de la pedofilia. Me parece que la iglesia, de tanto que manda la basura abajo de la alfombra, dejó pasar demasiado tiempo para solucionar el... Entonces, ese tema, es muy importante, porque esto no es hablar mal del catolicismo. No, 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 no. Todo lo contrario. Es hablar de una manera de correr a las personas que, por decirlo de alguna manera, mancha o molesta, pero la iglesia siempre tiende a tapar, siempre tiende a tapar. Y es un error, para mí, ojo, yo no sé nada, en eso. No, no. Pero me parece que es un error, porque el tema de la pedofilia que ha aparecido en Chile, pero tiene años, y no lo sé a tapar más, porque la gente común, el católico, ferviente, militante, es tanto, tanto, que el mismo siente que, bueno, estaré acá, es como la corrupción. Vos te podés amistar, un robo de 20.000 pesos, cuando empiezan a aparecer las cifras monstruosas, en algún punto ya te revela, claro, si esto no se puede tapar, ¿no? Y me parece bien que la iglesia, creo que el Papa medio como que niega todavía, ¿no? Pero es grave el caso. Es que pasa que al aceptar, cae toda una institución por ahí. Pero, no, no creo que caiga, al contrario, yo soy... Se transforma, quizás. Yo soy, yo pienso que sí. Hubo una película estadounidense de años, que no fue una gran película, digo, no estuvo comercial, que se llama Primera Plata. Sí, que hablaba de los casos. Pero pura pedofilia en Estados Unidos. La iglesia, no lo sé, chau, ¿sabés lo que hacía la iglesia? A un cura del pueblo, lo sacan y lo mandan a cualquier lugar. O sea, guardate por los años. Pero ni lo juician, ni lo echan, nada. Pero el poder puede más. La iglesia se acopó al poder. La iglesia también se calló la boca con la dictadura británica. Yo puedo entender todo lo que me explico. Pero, por ahí era muy difícil hablar, macanudo. Pero entonces, buscá una manera. No podés ir a bendecir a la iglesia. De la Mar y con Pidela. Si no, ¿para qué te metiste en esa iglesia? No podés no agar, no diría. Entonces la iglesia se tiene en la jornada. Es lo mismo con el celibato. Yo estoy cansado de escuchar, incluso con los... Claro, lo que le pasa a este cura, básicamente. El cura este salía o iba a la casa de furacita. Viste, no se puede tapar. Entonces, decir la verdad, yo creo que el celibato ya no va más. Y dos mil años ya, ¿no? Bueno, viste, hay cosas que hay que ayornar. Sí. El celibato ya es de la edad mera. Es de la edad mera. Bueno, con respecto a lo que decía de los chicos abusados, hay una situación, no por citar toda la obra, ¿no? Pero hay una situación también en la cual un profesor tiene como algo como un alumno y queda abierta la puerta como a la duda, ¿no? También. Sí, sí. Así que es bastante interesante la mirada que tiene, Mario. Por eso, lo bueno es que, también, no es masivo el teatro, pero bueno, por lo menos hay gente que puede ver. Lo mismo que lee en el diario es el significado y puede tomar más conciencia, puede ayudar. No dice nada, mirá, porque una cosa es leer algo en el diario y la otra cosa es verlo representado. Sí. Claro. Mario, y bueno, en la reivindicación de las dos Coreas, el espacio, la puesta en escena, la puesta en escena es algo diferente, ¿no? De lo que uno quizás está acostumbrado. Claro, es anticonvencional. Lo cual, para el actor es más desafío, porque imagínate que uno está actuando prácticamente en un espacio, a ras del suelo, el suelo, digamos, en el suelo, y por ahí tenés al público, el que está en primera fila ahí, lo tenés a veces a actuar, no está actuando, y lo tenés a medio medio, a medio medio. Entonces, no es lo mismo para el actor actuar en la Coronado, que es una cancha de fútbol, ¿no? Claro. Entonces, te exige un poquito más, porque se ve todo más. Sí. Se ve todo. Lo único que puede ver si yo, de cara, todo, todo, ve todo. Entonces, el compromiso actoral es mayor. Lo digo en buen sentido. Sí, sí. Empeza acá, cualquier cosita va a ser cana, sí o sí. Parte de las diferentes entradas, ¿no? También, porque uno entra de una punta, otro de la otra. Claro, por eso te digo. Está arriba. Eso es lindo, lo hablo en el buen sentido, porque te obliga a estar mucho más concentrado, porque lo tenés ahí. Sí, porque justamente el espectador está rodeando el escenario. Rodeando el escenario, exactamente. Está casi interviniendo directamente, ¿no? Sí. Sí, sí, eso es lindo para el actor y eso es bueno. Y yo había pensado, como que cada historia formaba parte de un rompecabezas, ¿no? Y que en cada historia se armaba y se desarmaba, ¿no? Era como quizás una visión que podía ser. Sí, sí, está bien. Y ha habido muchos, algunos, con un problema de tiempo, se han sacado muchos. Pero ha habido algo muy interesante que iba a hacer yo. Me estaba interesante, porque era un matrimonio con un hijo. Un hijo en edad de la colimba, de servicio militar en Francia, 20 años, que tiene que ir a la guerra. Obviamente la madre no quiere que yo pueda ir. ¿En contra? Y el padre sí. El padre sí que vaya a la guerra. Y era muy interesante las argumentaciones que daba cada uno, ¿no? El padre que sí que tiene que ir a la guerra, porque la guerra es un país, no sé yo. Y la madre obviamente que no. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ir a la ciudad? Entonces son todas cosas interesantes de esta historia. Esa lástima no se hace. Se llamaba así, Guerri, se llamaba el sketch. Pero yo cuando lo leí me interesó mucho. Se nota que desde una historia sencilla y contada de manera, aparte el guión es muy bueno. Es efectivo, llega. Claro. Es coloquial. Es imposible no entenderlo. Claro. Es imposible no entenderlo. O a alguien que le toque, o porque tiene un amigo, o una situación que ha visto en una pareja, o hoy en día nadie se asopla por una pareja gay que por ahí discute. Sí, y además por el tema de la duración, ¿no? Son escenas tan cortitas, pero tan profundas al mismo tiempo. Tan profunda, sí, sí. Y eso contribuye a que tenga ritmo el espectáculo. Tiene mucho ritmo. Tiene ritmo. Es lo que yo decía. Tiene ritmo. Es muy dinámica. Es muy dinámica y dura más o menos alrededor de dos horas. Dos horas, sí. Así que, bueno, la verdad que para mí es una apuesta además superadora. Y el guión es extraordinario. Debe ser que la traducción también ha ayudado seguramente mucho a que esto funcione de esta manera. Y, bueno, tu interpretación, Mario, en todos los... En todos los equis y de todo el elenco, porque quiero resaltar que el elenco es de una calidad de selección impresionante. Se ve que... Absolutamente parejo. Parejo, parejo. Parejo. Brillan todos. Hasta viene una chica que canta, que quiero resaltar que... No me acuerdo el nombre, pero... Natalia Cuchufo. Es impresionante la voz que acompaña el espectáculo. No se nota, me parece que era una actriz de pura raza. Sí, sí. Así que... Y más, viste, que por un tema generacional, yo a todos no los conocía antes. Claro. Pero han sido todos... Es decir, los conozco acá, a Natalia... O a Ingrid, obvio que sí, porque la conocíamos, trabajábamos juntos. Pero los demás eran todos nuevos para... Pero bueno, la verdad que, Mario, esperemos que estas dos semanas sean fructíferas, las disfrute. Bueno, muchas gracias. Gracias por este tiempo nuevamente. Lo esperamos para cualquier otro proyecto que tenga por ahí. Estoy a tu disposición. A vos. Muchas gracias. Mario, muchísimas gracias por recibirnos. Felicitarlo a usted y a todo el elenco, porque la verdad que la obra es maravillosa. Me gustó mucho y nos dejó hablando un montón. Sí. Escuchamos también muchas cosas lindas del público. Bueno. Y bueno, no queríamos perder la oportunidad de hablar de... Bueno, yo les agradezco a ustedes y bueno, por todo lo que ustedes me han dicho, hemos cumplido el objetivo. Y salga pensando un poquito. Nada más que eso. Gracias, Mario. Gracias. 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 Gracias.